Cintia se preguntó si tal vez solo estaba dejando a otro geólogo o si era solo un reabastecimiento de combustible de rutina o tal vez realmente habían escuchado su llamada. Desafortunadamente, el helicóptero no se había acercado lo suficiente como para asustar al oso, por lo que continuó comiendo lentamente a Cintia viva. Luego, escuchó el helicóptero nuevamente. Esta vez, se acercó cada vez más y luego pareció que se cernía sobre ella. Así que pateó sus piernas violentamente, tratando de indicarles que todavía estaba viva. Pensó que si estaba flotando, debía haberla visto. Pero, de nuevo, el sonido del helicóptero aumentó la distancia y, finalmente, no hubo nada más que silencio.